¡Te bendigo, pueblo de Dios, en esta noche! ¡Amén! ¡Es que la cartera de nuestro elemento en danza! ¡Se lo cambió a ti! ¡Se lo cambió a ti! ¡Tú, Dios, bendigo, bendigo, sabrás lo que Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un gringo de olor! ¡Ya te duro! ¡Si lo cambió a ti! ¡Despas y adentro! ¡Despas y adentro! ¡Fum, mac, que resalcó a nuestro amor! ¡Fum, mac, que resalcá en paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Fum, mac, que resalcá en paz! ¡Bien y amén! ¡Fum, mac, que resalcá en paz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Así es como vencer Dios en mí 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 una levanza alguna sensación cambia bien en tu sombra Dios así es como vence el cimiento a veces más ¿a cuánto lo ha sacado Dios aquí de la princesa de la abarición de la amargura de la miseria a mí me transforma Así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí.